Voy a comenzar a grabar. Muy bien, muy buenas tardes a todos. En esta ocasión tenemos la plática informativa de la franquicia Fraveo. Estábamos haciendo un poquito de tiempo porque teníamos problemas técnicos para poder transmitir en vivo en Facebook. Ya estamos transmitiendo por un canal o por un grupo de Facebook de franquicias, así como también estamos grabando este evento en el Zoom para que lo puedan poder volver a ver las veces que quieran vía nuestro canal de YouTube. Pues bien, vamos a arrancar. Voy a iniciar con una introducción para poder arrancar con la presentación. Y quiero platicarles un poquito acerca de lo que está pasando con el turismo en México. La realidad, hoy en día hay muchos tabús, por decirlo de alguna forma. Prácticamente todos los días la gente me dice, es de que con la pandemia la gente no viaja. Es de que la realidad con el turismo la gente no va a volver a viajar. Ya no hay agentes de viajes. Las agencias de viajes ya desaparecieron. No sé, hay un montón de mitos que hay sobre el tema del turismo. Y yo hoy les voy a contar lo que yo estoy viviendo, lo que está viviendo la familia Fraveo. Y que ustedes puedan tomar una decisión sobre el comprar una franquicia de agencias de viajes o no. Antes de la pandemia, quiero platicarles un poquito acerca de datos estadísticos. Existían registradas en la Secretaría de Turismo 3.500 agencias, no, 7.500 agencias de viajes repartidas por todo México. Hoy, después de un año y medio de pandemia, tristemente quedan aproximadamente 3.000 agencias de viajes registradas que sobrevivimos a la pandemia. ¿Qué quiere decir? Agencias que no cerraron sus locales, agencias que sí siguieron vendiendo viajes, agencias que sí siguen atendiendo gente. Hoy solamente hay 3.000 en todo México. Esto es una muy buena noticia para los interesados en la franquicia. Uno, porque seguimos creciendo en cuanto a población. Somos más de 125 millones de habitantes. Únicamente hay 3.000 agencias de viajes repartidas en todo México. Y ahí les va la buena noticia. 1.200 agencias de viajes de esas 3.000 son Fraveos. Es decir, hoy en día somos la fuerza de ventas más fuerte de la industria del turismo en México. Y queremos replicar esto a partir del próximo año en otros países de Latinoamérica, en donde las agencias prácticamente quedaron aniquiladas. Quedaron aniquiladas por todo ese temor que se generó en los medios de comunicación. No salgas, la pandemia mata. No salgas. Muchas fronteras en muchos países efectivamente cerraron. Mucha gente efectivamente se cerró. En mi caso personal les puedo decir que no he estado guardado ni un solo mes desde que empezó la pandemia. Seguimos aquí. No me he contagiado. Viajo todos los meses. En turismo se viaja todos los meses. Y aquí andamos. Entonces, como mensaje, es el mejor momento para invertir en una agencia de viajes. Y es el mejor momento para invertir en una franquicia de agencia de viajes. Y les voy a platicar ahora por qué las razones de invertir en una agencia de viajes. La primera, hay menos agencias de viajes de las que había antes. Segundo punto importante. Hoy las agencias de viajes que hay, estamos altamente capacitadas para vender prácticamente cualquier destino. ¿Por qué estamos altamente capacitadas? Antes de la pandemia estaba ocurriendo un fenómeno bastante curioso en donde realmente el viajero estaba muy informado. ¿Qué quiere decir que muy informado? Llegaba el viajero a la agencia de viajes y nos decía quiero llegar a Turquía, quiero visitar Estambul, quiero visitar Pamukkale, quiero visitar Troya, quiero visitar... Y ya sabía exactamente lo que querían visitar, ya sabían exactamente a dónde querían ir y el agente de viajes no sabían ni de lo que le estaban hablando. Cuando entra la pandemia, efectivamente se paralizan muchas industrias por el temor. Una de ellas es la industria del turismo. ¿Y qué ocurre? Los operadores de la industria, es decir, los mayoristas, los hoteleros, las aerolíneas, se vuelcan a dar toneladas de temas de capacitación. Hoy en día las agencias de viajes que quedan, que sobrevivieron, fueron altamente capacitadas en estos año y medio que hubo de pandemia y prácticamente teníamos eventos de capacitación cada hora. Se nos enseñó a vender España, se nos enseñó a vender Turquía, se nos enseñó a vender cada rincón del mundo y hoy los agentes de viajes actuales estamos preparados para poder vender prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con turismo. Esto gracias a la pandemia. Otro punto importante, nosotros si bien somos un negocio digital, ¿qué quiere decir con un negocio digital? Que trabajamos desde cualquier parte en donde estemos, podremos estar en un hospital, podemos estar en una playa, podemos estar en una casa y el negocio puede caminar sin problemas. Pero el beneficio que trajo es que como los locales que había de agencias de viajes no pudieron mantener las rentas, hoy no hay agencias de viajes o hay muy pocas agencias de viajes con local. Entonces, el fenómeno que está ocurriendo es que las agencias de viajes que están poniendo local, sobre todo en centros comerciales, están atacados o atascados de ventas porque la gente sí sigue viajando. Yo a las personas que nos están viendo los invito a que entren, a que vean o a que vayan a darse una vuelta al aeropuerto, el aeropuerto está lleno. Si van a destinos de playa, sobre todo, están llenos. Obviamente, respetando las alertas de cada uno de los estados y las alertas conllevan a un porcentaje de llenado de habitación. Es decir, por ejemplo, hoy Cancún pueden tener sus hoteles al 60% para mantener la sana distancia y la realidad es que Cancún hoy en día está lleno, pero al 60% de la ocupación hotelera. Hoy en día hay grandes noticias en la industria del turismo. Ya cada vez hay más fronteras que se están abriendo. Hay más países que están ya dejando la frontera abierta sin necesidad de presentar pruebas de COVID o presentar las vacunas. Ya, digamoslo de alguna forma, la gente se está acostumbrando a vivir con el virus y adaptándose a vivir con el virus. Hoy ustedes van al aeropuerto, van a encontrar a toda la gente con cubrebocas, a toda la gente con careta, la gente se sube a la león protegida, la gente llega al hotel y todos los hoteles tienen que cumplir ciertas reglas de sanidad para evitar que se propague el virus. Entonces, el negocio continúa, continúa más vibrante que nunca y hay más dinero para todos los que están invirtiendo en esta industria, que sobra decir, ya les contaré más adelante, que es una industria bastante rentable y bastante divertida estar en ella. Pues bien, ya les di la introducción y perdón, como teníamos problemas con el tema de Facebook, no me presenté. Mi nombre es Stanislao Cancino, soy el fundador de la franquicia. Hoy, por cuestiones de logística en el campus Querétaro, que es donde generalmente se hace la plática, no se podían conectar, teníamos ahí ciertos problemas técnicos. Entonces, pues me tocó dar la plática a mí y yo muy contento de poder compartirles la experiencia de la franquicia Fraveo. Antes de iniciar ya con la presentación, me gustaría presentarles al equipo que tenemos el día de hoy presente. Al equipo les pido, por favor, que prendan sus cámaras. Únicamente diré sus nombres para que puedan saludar y que la gente interesada, pues, los vaya conociendo un poquito más. Tenemos primero a una de nuestras asesoras, tenemos a Jocelyn, a Jocelyn González. Hola, Jocelyn. Ella va a ser la encargada de dar la segunda parte del evento del día de hoy. Ella está en el Campus Estado de México. Tenemos por ahí también a Graciela, también González. No son ni hermanas ni primas. Simplemente es mera coincidencia que aquí o se apellidan González o se apellidan Huertas. Bienvenida, Graciela. Ella también está en el Campus Estado de México. Tenemos por ahí, no alcanzo a ver, se ve muy oscuro. No sé a quién tengo. Pero bueno, tengo por ahí a Ricardo Evangelista. ¿Qué tal, Ricardo? A Ricardo lo tenemos en el Campus Querétaro. Tenemos también por ahí a Itzel. Itzel, qué bueno que viniste. Ella también está en el Campus Querétaro. Tenemos por ahí a Brenda, Brenda Galván. Bienvenida, Brenda. Ella es al igual que Graciela de Nuevo Ingreso. Bienvenida, Brenda. Y me imagino que el que no se alcanza a ver, que dice, vivan los viajes, me imagino que es Efraín. Nada más que no te ves, te ves como una sombra ahí. Elías. Elías, perdón, ya diga mi nombre. Elías, bienvenido. Y pues bueno, ese es parte del equipo del staff Fraveo, es el staff comercial que van a poder estar viendo y que los va a poder estar ayudando y atendiendo pues dentro de su, pues toda esta etapa de dudas, de adquisición de la franquicia. Pues muy bien, vamos a arrancar. Ya presentamos a parte del equipo de Campus Estado de México y Campus Querétaro y arrancamos. Quiero platicarles que prácticamente este evento, esta franquicia nace de la idea de ayudar a personas con discapacidad. En mi caso personal, prácticamente toda mi vida, pues estuve empleado en una gran empresa que se llama Mercado Libre. Llegó un momento en que salí de la organización a mis 45 años y me enfrenté con un gran reto que, pues muchos yo creo que ya están enfrentando en donde llegamos a una cierta edad y a esa cierta edad ya pasamos a ser personas viejas. ¿Me permitió que eso se vio todo? Hay que bajar el volumen todo a lo máximo. Sí, perdón, es que prendieron una máquina y se me estaba haciendo eco aquí. Muy bien, entonces a mis 45 años prácticamente salgo de una gran organización en donde prácticamente trabajé toda mi vida y me empiezo a dar la tarea de hacerme emprendedor. Yo anteriormente no era emprendedor y parte de la historia interesante de este negocio es que mi esposa me solicita el que cree un negocio para personas con discapacidad motriz. Si me ayudan a pasar la diapositiva, Jocelyn, ¿qué quiere decir personas con discapacidad motriz? Pues estas personas que lamentablemente nacieron a lo mejor sin una pierna o que la perdieron en un accidente o que perdieron un brazo o que perdieron ambas piernas o incluso dentro de la franquicia tenemos a personas con discapacidad visual. Entonces, este negocio inicialmente fue creado pensando en que las personas no podían desplazarse para poder tener un trabajo digno. Entonces, queríamos que toda persona que no pudiera subirse al metro, que no pudiera subirse a un camión, que no pudiera subirse a una combi, pues pudieran generar ingresos desde su casa, desde el hospital o desde donde se encontraran. Y lo único que les pedíamos es que obviamente tuvieran una computadora con un teléfono celular y no era necesario el local. Al ser un negocio totalmente digital, la realidad, el local sobraba. Entonces, así es como nace Fraveo de la idea de ayudar a personas con discapacidad motriz. Hoy somos un negocio en el que cualquier persona puede, bueno, puede comprar el negocio, ya no necesariamente personas con discapacidad motriz. Hoy tenemos ingenieros, tenemos abogados, tenemos maestros, tenemos prácticamente todo tipo de profesionistas que quieren tener una fuente de ingresos extra o ya a emplearse en un negocio a tiempo completo. Muy bien, voy a hacerles una comparativa de lo que es una franquicia tradicional y lo que es una franquicia social. Fraveo, que sus siglas son franquicia viajes en oferta, somos una franquicia social. De hecho, aquí la presentación tiene un error garrafal. Tenemos el precio de hace varios meses. El precio de este mes es $44,999 pesos. Pero les cuento las diferencias entre una franquicia tradicional y una franquicia social que somos nosotros. Vamos a poner a McDonald's. McDonald's es una de las grandes franquicias internacionales. Muy grande. La inversión va del 1 a 3 millones de dólares. No son pesos. Y en una franquicia tradicional se tiene que pagar regalías. ¿Qué son regalías? Bueno, si vendemos una hamburguesa en $100 y nos cuesta $50 generarla, quiere decir que voy a ganar $50. La regalía es, de cada $50 que ganes, 25 son para ti que compraste la franquicia y 25 son para mí que soy dueño de la marca. En unas palabras ordinarias, es mochate con la ganancia. Es decir, si ganaste $50, la mitad para ti, la mitad para mí. Eso es una regalía. Todas las franquicias, o la mayoría de las franquicias en México, van a cobrar regalías. ¿Por qué? Porque el negocio de la franquicia está en la regalía. Es decir, ustedes compran el negocio y mes a mes, depende de todo lo que vendan, tienen que pagar regalías. Pero no solo eso. Las franquicias con el tiempo han ido inventando más gastos. Por ejemplo, gastos de derechos de uso de marca. Entonces tienes que pagar todos los meses $10,000, $5,000, $50,000, $20,000, la cantidad que sea de derechos de uso de marca. También se han inventado los gastos de mantenimiento. Todos los meses tienen que pagar $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, $50,000, de gastos de mantenimiento. No solo eso. Tienen que pagar una cuota de marketing. ¿Por qué? Porque McDonald's vamos a salir en Tebasteca, vamos a salir en Televisa, vamos a salir en Netflix, vamos a salir en YouTube y por lo tanto también tienen que pagar una renta mensual de marketing. Y adivinen con todo esto quién está ganando dinero. ¿Quién se está haciendo rico? La franquicia matriz. Entonces, es muy común que en el tema de franquicias les vaya a aparecer que dicen tiempo de inversión de dos a cinco años. De esto no hay garantía porque la recuperación de inversión va a depender de las ventas. Entonces, a la franquicia tradicional la realidad es que no le importa si ganas o no ganas. Lo que quiere es que vendas para que le estés pagando regalías. Y como ya pagaste tu millón de pesos o de dólares al inicio, pues para ella fue negocio. Ahora tu bronca es saber si tú recuperas tu lana, pero a él ya no le importa. Y ahí les va otra cosa delicada. Cuando firman un contrato de una franquicia es por una cantidad de años. Es decir, mi franquicia McDonald's es por cinco años o es por diez o es por veinte. Cuando se cumple este lapso de tiempo, pierdes la franquicia si no vuelves a pagar otra vez otra cantidad bastante fuerte. Entonces, hay muchas veces que una persona compra una franquicia de McDonald's, pasan los cinco años, no recuperas tu lana y ya tienes que volver a pagar si quieres continuar con la franquicia. Entonces, ¿quién vuelve a ganar aquí? La franquicia matriz nunca pierde. Es como en Las Vegas. La casa gana siempre. Y entonces, nosotros, como queríamos hacer una franquicia para ayudar a las personas, como les había dicho, personas con discapacidad motriz, hicimos algo que se llama franquicia social. Esto no existía. Somos los iniciadores de las franquicias sociales en México y somos una franquicia que de entrada tenemos un canon de entrada o una cuota de inicio bastante baja de cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos durante el mes de septiembre y lo aclaro porque hoy es el último día del mes. Cada vez que tenemos cambio de mes, el negocio aumenta mil pesos. Mucha gente me dice, Stanislavo, apenas parpadeé y ya subió mil pesos. Pues no, no parpadeaste, simplemente nos viste el último día. Pero la realidad es que durante todo septiembre tuvimos el precio de la franquicia en cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos con facilidades de pago de tres a seis meses sin intereses o dieciocho y veinticuatro meses con intereses. Pero bueno, esto les voy a explicar más adelante el tema de los precios, pero viene el tema interesante. No hay pago de regalías. ¿Qué significa que no hay pago de regalías? Que cada peso que se ganan es un peso que ustedes se va a quedar en sus bolsas. No lo tienen que compartir con la franquicia matriz que somos nosotros, el dinero que se queda con ustedes. Otro punto importante, mientras en las otras franquicias les dan un tiempo de recuperación de inversión de un año, dos años, tres años, aquí van a poder recuperar su inversión de 30 a 120 días. Ahí dice 90 días, pero la realidad con el tema de la pandemia sí se modificaron un poco los números y la recuperación de la inversión va de 30 a 120 días. Es decir, la recuperación es muy rápida. ¿Por qué? Pues porque la inversión es muy baja. Si de inicio empiezan con dos, tres, cuatro ventas, pues esas dos, tres, cuatro ventas van a generarles que recuperen su dinero pronto. Hoy en día estamos en el mes de septiembre, estamos en la mejor época para lograr vender vacaciones de noviembre, noviembre y diciembre que son de los mejores meses para vacacionar. Es decir, muchos de los que compren su franquicia en estos días pues van a recuperar su dinero en este mismo año. Y ahí les va otra, algo muy importante. Cuando a McDonald's o a una franquicia tradicional se les acaba por ejemplo el pan o se les acaba por ejemplo la carne o la salsa capsul, adivinen quién surte a los franquiciatarios. Pues McDonald's, McDonald's les va a vender la carne, McDonald's les va a vender la sal, les va a vender las servilletas y ustedes creen que no gana dinero por el abastecer a los franquiciatarios obvio de cada cosa que les venden ganan. Son quien distribuye. En el caso de nosotros, nosotros no vendemos ningún producto. Nosotros les enseñamos de dónde sale el producto y de esta forma prácticamente el dinero siempre va a terminar con ustedes. Y otra cosa importante, si McDonald's llegara a desaparecer, en automático desaparecen todos los franquiciantes porque no saben ni dónde comprar y no saben cómo hacer las cosas que les enseñaba en la matriz. Con nosotros les enseñamos a hacer las cosas y si yo toco madera llegar a morir mañana, los negocios que me compraron perduran en el tiempo porque les enseñamos cómo comprar, cómo vender y el producto no sale de nosotros. Pues bien, quiero recordarles a todos que en la parte inferior tenemos este globito como de chat. En este globito como de chat podrán ir colocando todas las dudas que gusten que iremos respondiendo conforme a la plática o al final de la misma. Por favor, ayúdenme, chicas, a ponerme en el chat nuestro canal de YouTube. Invito a todos a que se den data en nuestro canal de YouTube. por ahí van a poder ver esta plática las veces que sea necesaria por si necesitan recordar algo o van a poder ahí ver tips, videos, subimos muchas cosas de interés para toda la gente que le interesa la industria de las franquicias y nos van a poder buscar colocando la palabra FRAVEO en el canal de YouTube. Entonces, por favor, chicas, me ponen, por favor, la liga del canal de YouTube y también voy a necesitar si me ayudan a colocar la liga del canal de Facebook de franquicia Agencia de Viajes en donde también van a poder ver todo lo que está ocurriendo con la franquicia todos los días y que por ahí nos puedan dar seguimiento. Nos comenta Miriam Franco, buenas tardes, yo hice el apartado de la franquicia, ¿cuánto tiempo tengo para liquidarla? Mira, técnicamente son 12 meses para liquidar la franquicia, pero la realidad es de que este negocio lo hicimos para ayudar, si tú apartaste tu negocio hace tres años, bueno, pues tu negocio sigue apartado con el precio que congelaste y puedes pagar en cualquier momento. Chicas, no sé si me escucharon por ahí, Jocelyn y Tsel a ponerme por favor las ligas de YouTube y las ligas de Facebook. Muy bien, voy a continuar con la presentación, espero que hasta aquí no tengamos dudas. ¿Cuáles son los requisitos para poder tener la franquicia? Primer requisito importante es ser mayor de edad, segundo requisito, bueno, ser mayor de edad quiere decir que tienen que tener INE o IFE, el pasaporte, bueno, lo puede tener un menor de edad, pero bueno, tiene que ser mayor de edad, tener un, una computadora y un teléfono con internet. Eso es obligatorio. Que se van a tener que dar de alta en Hacienda, sí, más no es un requisito que sea sumamente importante, simplemente hay que hacerlo. A ver, les están haciendo aquí preguntas, mil gracias. Me comentan que hay un programa 50-50, ahorita les vamos a platicar acerca del programa 50-50 más adelante. Todos los programas, toda la capacitación arranca una vez que liquidaron la franquicia. Eso sí es muy importante. Ahí ya nos están colocando ya nuestro canal de YouTube, ahora nada más nos falta el canal de Facebook. Muy bien, continúo. Todos los requisitos prácticamente son básicos, tener la inversión, 44,999 pesos, ser mayores de edad, tener una computadora y tener un celular con internet. Eso, al estar ya en esta plática, pues ya sé que lo tienen todos. ¿Me ayudan a darle siguiente a la presentación? Muy bien. Voy a platicarles algo de lo que prácticamente pasa con los temas generacionales. De hecho, esta presentación que estoy viendo no es la presentación más actual, que ya me empezó a dar miedo. Hay presentaciones más recientes y esto me va a preocupar más porque en el tema de herramientas van a faltar algunas, pero les cuento. De 18 a 35 años generalmente se autoatienden. Ustedes deben entender esto. Normalmente la gente de 18 a 35 años ya está acostumbrada a entrar a una computadora, ya está acostumbrada a buscar su vuelo, ya está acostumbrada a buscar sus tours, compran y se van. Es decir, se autoatienden. Las páginas de Fraveo que les entregamos ya están listas para que se autoatiendan los clientes, ya llevan un motor de reservas de hoteles, un motor de reservas de tours, un motor de reservas a partir de la próxima semana de traslados. Las personas que tienen más de 36 años no se autoatienden. La mayoría les gusta que los atiendan. Es decir, quieren tener el contacto con un asesor, quieren tener con un contacto que les diga cuál es el mejor vuelo, cuál es el mejor precio y cuál es el mejor hotel, cuál es el que tiene la mejor playa. Entonces, ustedes al sumarse a este increíble negocio tienen que aprender a que les crezcan las orejas como a mí. Debemos de aprender a escuchar al cliente, a entender si es una persona que ya se autoservió, si es una persona que ya está acostumbrada autoservirse, ya está informada. ¿Qué quiere decir? Ya trae precios, ya trae todo. Entonces, ustedes deben de ser lo suficientemente perspicaces, por decirlo de alguna forma, para entender qué es lo que tiene el cliente y poder mejorárselo. Entonces, esos son los dos tipos de clientes. Hoy, afortunadamente, otra de las cosas que trajo la pandemia a esta industria es de que mucha gente que se autoatendió con sus viajes, hoy muchos no han recuperado su dinero, siguen peleando con estas grandes agencias en línea, no quiero decir nombres, pero siguen peleando porque los atienden en un call center en la India, en un call center en Colombia, siguen peleando que les regresen sus vuelos, que les cambien de fechas y hoy en día no han recuperado su lana. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, el viajero nuevamente está necesitando que haya agencias de viajes porque quieren ver a alguien a quien le puedan reclamar y adivinan qué. Estas grandes OTAs, Online Travel Agency, se colapsaron con el tema de la pandemia, con la cancelación de fronteras, con la cancelación de vuelos. Entonces, hoy los clientes quieren ver la cara de Stanislao, ver la cara del asesor para si hay otra ola, o si hay otro cierre, o si hay cambios de vuelo, yo le pueda decir a la gente de viajes, oye, está cerrado el hotel por la pandemia, salió alerta roja, pues cámbiame de fechas o regrese, me dé mi dinero y obviamente las agencias de viajes, al ser más chiquitas, tenemos un poder de reacción mucho más rápido. Pues bien, seguimos a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva, y esta diapositiva es la más importante, todo lo que les vamos a platicar en esta presentación, pues es importante porque les vamos a hablar de todo lo que es el negocio, pero la diapositiva más importante es esta, necesito que todos los que me están viendo, no quiero repetir los nombres porque veo por ahí a Isaac Rafael, veo por ahí a Alain, veo por ahí a Oscar, veo por ahí a Rubí, veo por ahí a Miriam, veo por ahí a Miguel, por ahí tenía un amigo que ya no lo estoy viendo, un amigo Alfredo, pues bien, yo necesito que todos corran a tomar un papel y un lápiz porque vamos a hacer un ejercicio en el cual ustedes van a participar, entonces, corran por favor por su pluma o su lápiz o su, o su, donde tengan que apuntar y, eh, me ponen listo, en, en, en el, en el, ¿cómo se llama? en el, en el chat. Listo, listo, dice Rubí, Alain, Miriam, ok, por ahí también veo preguntas que voy a aprovechar para responder, yo hablé con ustedes como hace dos meses y me dieron otro precio, ese ya no se respeta o sí, no, el precio cambia cada mes, la única forma que se congela el precio es que hayan hecho un apartado, el precio de septiembre es 44,999 pesos, ya, nos están colocando ahí ya el canal de, de Facebook, exactamente, Alberto me ayudó a responder, efectivamente, si apartaron el precio está congelado, si no apartaron el precio es el que está el día de hoy con la promoción del día de hoy, dice, yo soy de Jalapa, Veracruz, en este momento vivo en Montreal, Canadá, estoy dado de alta en Hacienda en México como persona física, es necesario cambiar mi nomenclatura, no, tú estando en China, estando en Canadá, estando en donde estés, puedes manejar este negocio en cualquier parte del mundo, muy bien, pues continúo, y, a ver, a ver, a ver, ya vi muchos yos, listo, ahí les va, chéquense, una familia promedio en México, clase media, de cuántas personas creen que sea, y los invito a que participen conmigo, pónganme en el chat, una familia clase media, de cuántos integrantes son más o menos, pónganme ahí el numerito, quiero ver qué tan informados están, no sean penosos, esta, esta, esta diapositiva en especial es muy importante, por eso necesito que colaboren conmigo, cuántas personas forman una familia persona, cuántos integrantes hay, o no caminan mi chat, ah, listo, ya, por ahí, cuatro personas, cuatro personas, cuatro, tres personas, y efectivamente, ese es el dato correcto, una familia promedio en México, casi, casi la pregunta es capciosa, porque ahí tenemos la figurita, tenemos al papá de botón, a la mamá bonita, y a los dos hijos, este, ahí muy felices en la imagen, una familia promedio en México es de cuatro personas, papá, mamá y dos hijos, ahora, ahí les va otra pregunta importante, imagínense, quiero pensar que muchos de ustedes pertenecen a una familia promedio, y quiero que imaginen, que, o no imaginen, más bien que recuerden, la última vez que se fueron de vacaciones, cuánto creen, que se gasta una familia promedio, yéndose en su coche a Acapulco, o a la playa más cercana de donde estén, es decir, en su auto, en un hotel todo incluido, de cuatro o cinco estrellas, más bien de cuatro estrellas, una semanita, sin avión, en su coche, cuánto creen que se gasta esa familia promedio, quiero que pongan en su hoja, una familia, son cuatro personas, y ahora quiero que me digan, cuánto se gasta una familia, en unas vacaciones, pues normalitas, en Acapulquito, en mi coche, en un hotelito, pues no muy lujoso, en todo incluido, por ahí mi amigo, Alfredo Agresar, me pone 20 mil pesos, por ahí alguien me puso, Alberto Treviño, 15 mil, alguien más quiere participar, 14 mil, y vamos a esperar uno más, una semana entera Rubí, mira, Miguel Álvarez, 20 a 30 mil, y efectivamente, de cuatro personas, en un todo incluido, más o menos, quien estuvo más cerca fue Miguel, más o menos, se gastan 35 mil, si no fuera todo incluido, a lo mejor si bajaría, pero no todo incluido, pues más o menos, va a andar entre 30 y 35 mil, vamos a ponerle 35 mil, que es la cifra, más común, ustedes se van a dar cuenta, cuando les empiecen a pedir, 35 mil, es, es, digamos que lo mínimo, que van a invertir, una familia de cuatro, vuelvo a repetir, si, entonces pongan en su cuaderno, 35 mil pesos, por cada viaje, ya estamos, ahora, chéquense, esto, me encanta, de aquí, va a determinar, si me van a comprar el negocio, o no, pónganme por favor, cuántos amigos, tiene cada uno, en Facebook, yo sé, que aquí hay gente, que sabe, cuánto es, el número de amigos, que se tienen, en promedio en México, pero quiero ver, pues no sé, de aquí, si son muy amigueros, o si son huraños, o ver cómo son, ya por ahí, mira, me puso 600, Alberto, 200, a ver, sorpréndame, que uno, Alfredo, regresaba al 500, Miguel Álvarez, 150, de Rubí López, 190, muy bien, tenemos a puro, a puro seguidor hoy, pues que le gusta Facebook, el promedio, fuente, de Facebook, son, en México, es de 200 seguidores, por persona, obviamente, habrá gente, que tenga mil, cinco mil, este, o 30, pero el promedio, en México, de una persona, es de 200 seguidores, ¿sí? Entonces, yo no voy a hacer el ejercicio, ni con 200, ni con mil, ni con 500, ni con 900, por ahí Alberto, se ve que, si le entra duro la rueda, si tiene 900, voy a hacer el ejercicio, únicamente con 100, ¿les parece? Entonces, pongan, en su cuaderno, 100 posibles ventas, o 100 posibles clientes, que entre esos 100 posibles clientes, van a estar sus mejores amigos, va a estar la tía, el papá, el hermano, el compadre, generalmente, pues van a estar su gente más cercana, cuando ya tienen 900, 700, pues la realidad, ya tienen a gente que hasta ni conocen, si los conocen, qué bueno, por ahí también, Asensio nos pone 2,500, eso es una maravilla, y ahorita vas a ver, porque es una maravilla Tania, pero chéquense, vamos a poner, y a olvidar que tenemos tantos, y vamos a pensar, que solamente tenemos 100, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, ok, ahí les va, nosotros, en, turismo, en promedio, ganamos el 15% de comisión, 15% de comisión, pero como estamos haciendo un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio, con, con números un poco más alarmantes, vamos a pensar, que no ganamos el 15%, vamos a poner en el cuaderno, 10% de ganancia, de cada venta, y ahí pónganlo, subrayado, 10%, quiero que alguien me ayude, y me diga, si yo vendí, esto ya parece clase de, de telesecundaria, de COVID, este, si yo vendí, 35 mil pesos un viaje, ¿cuánto dinero gané, si mi ganancia es el 10%, lo estoy haciendo con el 10%, para hacer la matemática fácil, y ya me empezaron a responder, todos muy bien, y efectivamente, Miriam, efectivamente, Alfredo, vamos a ganar 35 mil pesos, perdón, 3500 pesos, por cada vacación que venda, ahora necesito que alguien me ayude, ¿cuánto da 3500 pesos, por 100 amigos que tengo? ¿Qué quiero decirles con esto? Que este negocio, con solo venderle, un viaje al año, a mi círculo cercano, es decir, familia y amigos, voy a ganar 33 mil 500, por 100, alguien ya me puso la cifra, listo, ya hay Alberto Treviño, y lo vi, muchas gracias, Miriam, me pusieron, 350 mil pesos, ahora necesito, que me digan, si yo en un año, vendí una vacación sola, a esos 100 amigos, o a esos 100 familiares, pues gané 350 mil, divídanlo entre 12, por favor, ¿cuánto me da 350 mil entre 12? Ya están allí, el teléfono más rápido, 29 mil 166 pesos, Miriam, muy bien, entonces, ustedes, al mes, trabajando en sus ratos libres, pueden ganar 29 mil 166 pesos, díganme aquí, a quién le duele, tener un ingreso de 29 mil pesos al mes, en su tiempo libre, a nadie nos duele, es una muy buena cifra, pero ahí les va, la historia bonita de este negocio, la familia promedio en México, no hace un viaje al año, no hace un viaje al año, hacen dos, un viaje largo, perdón, un viaje corto, que es el de 35 mil, y un viaje más largo, yo le llamo vacaciones Godín, ¿por qué vacación Godín? porque en México, tenemos seis días de vacaciones al año, por ley, y vacacionamos de forma Godín, agarro sábado, domingo, un lunes, el martes, que generalmente es festivo, y me agarro dos, o tres días más, entonces, en México, la gente agarra una vacación, para la mitad de sus días de vacaciones, y en el siguiente periodo vacacional, me aviento otra vacación Godín, entonces, ¿qué quiere decir? Que, no gano, yo como agencia, no voy a vender un viaje, al año, voy a venderle dos viajes al año, como mínimo, a mis 100 clientes, me están preguntando, que si va a estar grabado esto, en el, ¿está siendo grabado? Sí, sí está siendo grabado, y lo vamos a subir en el canal de YouTube, para que lo puedan ver, tantas veces sea necesario, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que prácticamente, echándole medianamente ganas, a este negocio, vuelvo a repetir, trabajando únicamente, con su familia y sus amigos, van a estar ganando 60 mil pesos, quiero pensar, que aquí tenemos a muchos, que ganan más de 60 mil pesos al mes, pero también me imagino, que para muchos, 60 mil pesos al mes, es mucho, y sigo, y sigo jugando, estoy nada más vendiendo, con la familia y amigos, no estoy hablando, de campañas de marketing, no estoy hablando, de invertir, en Google, no estoy hablando, de tener, pues no sé, aquí teníamos una amiga, que nos decía, que tiene 2 mil 500 amigos, en Facebook, pues nada más saca cuentas, si logras venderle, una vacación, de, con ganancia, de 3 mil 500, a 2 mil 500 personas, tienen, una mina de oro, entonces, por eso yo les decía, esta diapositiva en especial, es la que va a definir, si este negocio, es bueno, o no para ustedes, si me he topado, con gente que me dice, Stanislao, es de que yo no tengo Facebook, y la respuesta es, no te preocupes, puedes empezar a tenerlo, pero también tienes Whats, ¿cuánta gente tienes en tu Whats? no, es que tampoco tengo Whats, ok, no tienes Whats, bueno, si tú te fueras a casar mañana, y yo te dijera, Stanislao, te va a pagar tu boda, en la playa, puedes invitar, a quien tú quieras, cuántos invitados, tendrías, ese, ese número, de la boda, o esos números, de Facebook, son los, lo que les va a decir, cuánto es lo que van a poder vender, con este negocio, si hay alguna duda, es momento de, gritarla, porque esta es la diapositiva, más importante, dice nuestro amigo Javier Gómez, aunque sea barato, pero siempre se vacaciona, por muy mal económico, que esté una familia, efectivamente Javier, en México, como diría mi abuela, somos pata de perro, en México, todo mundo viaja, así sea, una excursión a Colantongo, todo mundo viaja, y a todos los viajes, les ganamos, más o menos, en promedio, el 15%, si, hay gente que me dice, Stanislav, es que yo estoy en un pueblo recóndito, felicidades, que estás en el pueblo recóndito, menos competencia tienes, todo el pueblo, te va a comprar a ti, entonces, espero que esta diapositiva, que es la más importante, les haya quedado clara, ah, dice, de esos 300, o 600 mensuales, cuánto se le da al SAT, ya que nunca ha tenido un negocio, es mi duda, bueno, todo el tema fiscal, es un tema, que nosotros, no vamos a tocar, no tocamos el tema del SAT, por una única razón, porque cada personaje, tiene una historia diferente, unos son personas físicas, unos, hoy en día, son empleados, en alguna empresa, están con, salarios asimilados, no, ¿cómo es? salarios asimilados, salarios asimilados, asimilados, a honorarios, o personas físicas, con actividad empresarial, unos ya son SADSB, y en cada régimen, hay pagos de impuestos diferentes, yo lo que sí puedo decirles, es que los que nunca han estado, dados de alta en Hacienda, como por ejemplo Alberto, les recomiendo sumarse, en algo que se llama, régimen de incorporación fiscal, que es el régimen de incorporación fiscal, es un régimen que está hecho, para los emprendedores, en donde se paga, una pequeña cantidad, de ICR mensual, y al no pagar, tanto impuesto, les da la oportunidad, de poder, ganar, más dinero, todos los meses, entonces, aquí Javier, ya me está ayudando, depende del IVA, depende, pues de cada caso, como bien les comenté, depende del régimen en el que estén, y el mejor, que les recomiendo, para los que nunca se han dado, de alta en Hacienda, es régimen de incorporación fiscal, y los invito, a que esto lo vean, con un contador, un profesional, en ese tema, porque con el SAT, en verdad, no jueguen con el SAT, es peligroso, entonces, es mejor tener, un contador con ustedes, muy bien, continuamos a la siguiente diapositiva, muy bien, esta diapositiva, me gusta mucho, quiero que me ayuden, este, y me digan, ¿qué es lo que vendemos, en una agencia de viajes? ¿Qué se les ocurre, que vendemos, en una agencia de viajes? Ustedes están aquí, porque quieren montar, una agencia de viajes, ¿qué se les ocurre? Por ahí, Miriam Franco, me puso sueños, Miriam, el negocio, de la marihuana, todavía no lo tenemos, no, no es cierto Miriam, este, gracias por tu comentario, este, Javier, vendemos tours, paquetes, vuelos, hospedajes, alguien más que quiera ayudarme a decirme, ¿qué vendemos? ¿O qué comercializamos? Relajación, ilusiones, muy bien, les agradezco el comentario, y la realidad, es que Miriam, que nos parecía que estaba media pacheca, este, con el comentario, la realidad, la realidad es que está muy acertada, en turismo, vendemos sueños, tal y como lo puso ella, la gente, cuando llega con nosotros, la gente ya está emocionada, la, el papá o la mamá, ya le dijo a los hijos, nos vamos a ir a Acapulco, nos vamos a ir a Cancún, y ya los niños, y ya la mujer, ya está, huele en la habitación, con olor a cloro, ya sienten la playita, en los pies, la venita, este, la gente ya está emocionada, nuestro trabajo, como agentes de viajes, es nada más darle este pujoncito, para que la gente, se termine de emocionar, y se vayan, al destino que quieran, si bien tenemos cruceros, si bien tenemos autobuses, avión, renta de autos, hoteles, si lo tenemos en la agencia de viajes, la realidad, los invito a que se lo graben, si compran esta franquicia, no vendemos nada de eso, nuestra chamba, más importante, es hacer, que nuestros clientes, se terminen de emocionar, y que esos clientes, tengan las mejores vacaciones, de su vida, ¿por qué? porque si nosotros, lo logramos, esas personas, van a volver a viajar, con nosotros, seis meses después, y si nosotros, lo logramos, esas personas, van a viajar, el siguiente año, con nosotros, yo le llamo, hacer la pirámide, nosotros, nuestra pirámide, no sé si está viendo mi imagen, imagínense una pirámide, la parte de esta arriba, soy yo la agencia de viajes, y mi primer cliente, si logré hacer que se emocionara, si logré hacer que viajara, ese me va a traer dos clientes más, si yo esos dos clientes más, me esfuerzo, y los ilusiono, y los emociono, y viajan, se van a hacer cuatro clientes más, y se hace una pirámide, es un negocio, que con el tiempo, mientras más vaya madurando, más dinero comienza a dejar, porque la pirámide, se comienza a hacer más grande, y ahora, quiero hacerles, un ejemplo de esto, de los sueños, y de las ilusiones, y quiero hacerles, un ejercicio, de algo que, pues que me ocurrió, hace poquito, en un restaurante, y quiero que me ayuden, a contestarme, en las preguntas, y chéquense, fui a un restaurante, y en este restaurante, me encontré que decía, chile en nogada, de temporada, 500 pesos, y pues de esto, me comí mi chile en nogada, y como soy fan, de este producto, de los chiles en nogada, en septiembre, fui a otro restaurante, y en este restaurante, me encontré, que en la carta decía, prueba la especialidad, de la casa, delicioso, chile en nogada, hecho por artesanas, mexicanas, que penan la nuez a mano, con granada, de nuestros, de nuestros huertos, con el chile fresco, es el chile en nogada, más rico, que vayas a probar, en tu vida, precio, 500 pesos, ¿cuál chile comprarían? ¿Alguien me ayuda? Miriam, exacto Miriam, exacto Ruby, y si les comentara, que era el mismo restaurante, ¿me creerían? Simplemente, lo dije de una forma diferente, yo le llamo a eso, el poder de las palabras, no es lo mismo, que le digas a una persona, que quiere viajar, y que te diga, quiero un hotel todo incluido, y le digas, pues vete al Moon Palace, o que le digas, mira, vete al Moon Palace, porque tiene, un chef, con el reconocimiento, Michelin, es cuatro diamantes, tiene unas albercas, increíbles, tiene un restaurante, japonés, que se come, delicioso, donde tiene un tepanyaki, en donde el mesero juega, con las cosas, y mira, te puedo mostrar un video, ¿me entienden lo del poder, de las palabras? Si ustedes, no van a emocionar, a la gente con sus palabras, la realidad, van a vender, bien poquito, en turismo, nosotros, debemos de enamorar, el cliente sobre destinos, que seguramente, en nuestra vida, hemos visitado, y que no nos queda, más que estudiar, aprender, que es lo que hay, y aprender, a terminar, de emocionar, a mi cliente, que si quiere ir a ese lugar, ¿sí? Entonces, prométanme, que no se les olvida esto, esto es la clave, para que tengan, un negocio, sumamente exitoso, en la industria, del turismo, el poder, de las palabras, ¿sí? Pues bien, vamos a la siguiente diapositiva, ¿qué se lee? Ya se me durmió, ok, bueno, ya, experiencias, sueños, ilusiones, es lo que les platiqué, y listo. Ahora, ¿cómo es el pago de las comisiones, dentro de la industria de turismo? Tenemos prácticamente, dos tipos, de forma, de pago de comisiones, que predominan, en esta industria. El primero, se le conoce, como mes vencido. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos enero, luego ahí tenemos, un número cinco, y luego tenemos quince de febrero. Entonces, todo lo que vendamos, en el mes de enero, se va a hacer un corte, el día treinta, o el día último de enero, voy a meter mi factura, el día cinco, del mes siguiente, que en este caso, sería febrero, y mi dinero, cae el quince de febrero. ¿Está clarísimo? Para atrás, este yo, no ha acabado. Ok, ahí estamos otra vez. Quedó claro el tema, de las comisiones, por mes vencido, todo lo que vendo en enero, lo cobro en febrero, todo lo que cobro en febrero, lo cobro en marzo, y así hasta acabar el año. Si me entendieron, les voy a poner, ahorita una pregunta, para ver si la saben responder. Imagínense, que yo vendo, unas vacaciones en enero, pero estas vacaciones, son hasta diciembre. ¿Cuándo cobro la comisión? Miriam, eres mi gallo, ¿quién me quiere responder? ¿Cuándo cobro la comisión? Exactamente, Miriam, voy a cobrar hasta febrero, pero del siguiente año. ¿Por qué? Porque las vacaciones, o los viajes, nos pagan, la comisión, una vez que se culminó la vacación, como bien lo dijo Miriam, hasta el próximo año. Entonces, en las agencias de viajes, vivimos de los viajes cortos, que se van haciendo todos los meses, y de los viajes largos, que es la segunda vacación, que la gente lo planea con seis, a un año de anticipación. ¿Tenemos duda con el pago de las comisiones? Espero que no. Pues muy bien, hasta aquí llegó mi participación, de esta plática, espero que hasta este momento, les esté pareciendo interesante, pues todo lo que les hemos platicado. Ahorita voy a continuar mi compañera Jocelyn, ya con todo el tema de las herramientas, no sin antes, quiero dejarles en el chat, les voy a dejar mi mail, 55, mi WhatsApp, 55, 3655, 6563, siempre estoy a sus órdenes, por teléfono es raro que les conteste, pero prácticamente contesto todos los chats, todos los días, no me duermo sin haber contestado todos mis bots. Entonces, ahí tienen mi teléfono personal, les estoy dejando también mi mail personal, ventas, arroba, viajes en oferta, punto com, punto mx. Repito, cualquier duda, cualquier comentario que salga, terminando la plática, estoy a sus órdenes. Mira, me dice aquí Javier Gómez, yo ya tengo mi franquicia, pero siempre se aprende algo nuevo oyéndote, me da mucho gusto Javier, yo siempre estoy a sus órdenes, si no saben algo, les hago tutoriales, les hago todo para que siempre estén informados. Entonces, pues bienvenidos, yo me paso a retirar, y les dejo a Jocelyn, Jocelyn, arráncate mujer. Hola, mucho gusto, soy Jocelyn, y pues como les comenté, comentaba, yo estoy en el campus Fraveo, también tengo una franquicia de agencia de viajes, bueno, mi agencia se llama Jocelyn Viajo, y pues bueno, yo les voy a decir qué incluye, primeramente le vamos a incluir una agencia digital, club de socios, centros de capacitación, central de videos, central de imágenes, webinars, programas embajadores, programas 50-50, directorio turístico, catálogo Fraveo, soporte 24-7, bodas, grupos de Facebook, y grupos de Telegram. Primeramente que nada, pues les vamos a entregar una página web, que ya es 100% operable, donde van a estar todos los datos, desde Facebook, Instagram, su WhatsApp, sus números telefónicos, sus correos electrónicos, les vamos a entregar un logo, este, pues provisional, si ustedes lo quisieran dejar, pues sin ningún problema, y si lo quieren cambiar, también no va a haber problema con nosotros. En esta página les vamos a incluir, pues como ustedes ya ven, este, pues ya tú, o de un, algo muy importante, que es un buscador, en el cual, pues como lo habían comentado, las personas que les gustan cotizar, y reservar, ahí mismo también pueden pagar, y pueden hacer sus reservaciones. Entonces, esta es muy importante, porque pues bueno, ya este, pues ya como ven, tienen pues muchísimas promociones, de, pues vuelos nacionales, por ejemplo, en tours por el mundo, también por, este, pues a nivel nacional, en México, en cualquier parte del mundo, también van a tener promociones, ahí en su página. Entonces, primeramente que nada, les van a entregar el hosting, y el dominio, les vamos a enseñar cómo se realiza, pero ya van a tener su página web, con su hosting y dominio, el primer, pues año, se los damos totalmente sin costo, el segundo año, pues eso, es algún requisito, que ya se tiene que pagar, que es al año de 3,650. Ajá, posteriormente, también les vamos a entregar, un club de socios, bueno, el centro de capacitación, perdón, donde van a venir, todos los tutoriales, son por medios de tutoriales, y módulos, en los cuales, les vamos a enseñar, cómo van a operar, su agencia de viajes, bueno, este es un centro de capacitación, en el cual les vamos a enseñar, desde cómo poner su nombre, cómo realizar, este, una página de Facebook, por ejemplo, cómo darse de alta, con los operadores, cómo, con quién darse de alta, qué operadores, se especializan en vender, pues cuál destino, no les vamos a enseñar, los números, las personas, con las que se van a comunicar, eso es algo muy importante, porque ya son acuerdos comerciales, ya están verificados, por, por Fraveo, en los cuales, pues no van, este, pues a tener como el miedo, de que ustedes tengan esta, no sé, este fraude, o algo así, entonces, ustedes ya van a tener, esta 100% seguridad, para que ustedes puedan cotizar, con estos operadores, también, así mismo, ya les negociamos, bueno, Fraveo, se les negocia, pues una comisión, una comisión más alta, a las agencias, pues normales, si una agencia, tiene un, un porcentaje de un 8, o un 12%, ustedes, por ya ser, Fraveo, tienen un 10, a un 22% de comisión, eso es lo importante, cuántas ventas tengan, siempre la tendrán, entonces, es algo muy importante, porque ya, nosotros, bueno, Fraveo, ya tiene este convenio, con ellos, contratos ya firmados, y en donde ustedes, tienen la tranquilidad, de que pueden cotizar, pueden reservar, si tienen alguna duda, si tienen alguna situación, extrema, pues se puede, apoyar con estos operadores, entonces, les decimos, quién es, cómo, y cómo se realizan, si les damos ya, unas mejores comisiones, les enseñamos de verdad, a hacer, pues todo, para afrontar su negocio, todo es por medio de webinars, se les da una clave de acceso, para que ustedes puedan entrar a la hora que ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran, en cualquier día, si es festivo, si no, entonces, ustedes ya pueden tener esta capacitación, que es, ya les vamos de entrada a enseñar todo, como les comento, poner su propia marca, marca, es decir, ustedes van a poner su propia marca, les vamos a enseñar, cómo poner su propia marca, para que sea, pues exitosa, entonces, este es uno de los principales, centros de capacitación, que les vamos a otorgar, también les vamos a entregar, un centro de webinars, que es el, los webinars, pues son, más de 700 videos, en los cuales, pues ya están grabados, cada semana, pues, en Praveo, se da la tarea, de realizar, diferentes, capacitaciones, es decir, no sé, desde dónde es un destino, cómo vender un destino, tips de venta, cómo utilizar, por ejemplo, TikTok, cómo utilizar alguna red social, entonces, todos estos, ya están grabados, están subidos, en el centro de webinars, donde ustedes también, con un acceso, pueden entrar, pueden ver, cómo puede ser, puede vender un hotel, cómo se puede vender un hotel, Cuatro Diamantes, dónde están, no sé, Turquía, dónde está Tintuqtú, por ejemplo, entonces, todo esto, ya está, este, pues, grabado, para que ustedes se puedan capacitar, en las veces que ustedes quieran, en los destinos que ustedes quieran, y, pues, súper dinámico, porque es por medio de, de los tutoriales, por medio de presentaciones, entonces, también, eso ya viene incluido, para ustedes. Una central de videos, ¿qué es la central de videos? La central de videos, es un centro, en donde ya, como Praveo, pues, nos encargamos, de verificar los videos, que no haya ninguna situación de derecho de autor, de algún, no sé, alguna edición, ya los convertimos, ya los bajamos a esta página, para que simplemente ustedes, con el acceso, puedan entrar, ver el que a ustedes les guste, y puedan bajarlo, y postearlo a sus redes sociales, que es algo muy importante, que siempre debemos tener, este, pues, formado de, de cosas visuales, en nuestras redes sociales, de contenido, entonces, ustedes ya no se van a preocupar, por ver cuál video, por convertirlo, ya nada más van, ven lo que, el video que les guste, y sin ningún problema, lo pueden descargar. Asimismo, también se les entrega, una central de imágenes, que estas imágenes, pues, igual ya vienen editadas, ya vienen con frases, es todo lo relacionado, con el turismo, ustedes ya van a tener, esta, también este acceso, para que ustedes, en cualquier momento, puedan entrar a su Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, etc., y puedan bajar, ya estas, estas imágenes editadas, la verdad, es que están, están súper padres, ya no se van a tener, que tomar el tiempo, de ustedes realizarlo, porque ya, simplemente, pues, ya está incluido, este contenido, para que ustedes puedan postearlo, y asimismo, pues, ya tener el contenido, para su, este, para su, permítame, para su, para sus clientes, sí, bueno, en el, en el, que sigue, es programa embajadores, ¿qué es el programa embajadores? El programa embajadores, este, por ejemplo, si ustedes, no sé, se les va bien, en su agencia de viajes, por ejemplo, y ustedes, este, pues, les están preguntando, mucha gente, oye, tienes una agencia de viajes, ¿cómo te va? Y les empieza a buscar a otras personas, esto no significa que sea como una escala piramidal, ¿no? Simplemente que, por ejemplo, si ustedes, eh, recomiendan, ahora, que una persona compre su franquicia, ustedes también tendrán una ganancia, son dos mil doscientos pesos, si una persona, que recomendaron a ustedes, pues, compra la franquicia, entonces, por esa parte, también ustedes ganan, y como les comento, no es de que ustedes tienen que vender una franquicia cada mes, no, si ustedes, de verdad, si tienen la oportunidad, la venden, si el otro mes, y ya nada más vender una vez, está bien, no pasa nada, no es de que ustedes tienen que estar vendiendo franquicia, no, ustedes, su negocio es vender viajes, y, pues, su agencia de viajes, simplemente que les damos esta, pues, esta oportunidad de ganar más dinero, para que, pues, este, si tienen este, pues, esta recomendación, pues, lo puedan tener. Ok, el programa 50-50, aquí nos hacían una pregunta, el programa 50-50 es para cuando ya tienes tu franquicia, cuando ya la liquidaste, cuando ya tienes tu negocio, pero tienes alguna situación del SAT, no te has podido dar de alta con los proveedores, no tienes un proveedor y has dado de alta, no tienes, no estás dado de alta en el SAT, no significa que no puedas vender, tú ya vas a tener tu agencia de viajes, tu página, tu página de Facebook, y te van a empezar a preguntar, oye, ¿me puedes cotizar, no sé, un viaje a cualquier lado? Entonces, lo que ustedes hacen no es perder el cliente, porque, pues, ustedes ya tienen captado, pues, esa atención de su cliente. Lo que hacen aquí, es entrar a un club de socios, en el cual, este, ya, es un club de socios, más adelante les voy a comentar qué es, pero en este club de socios entran para poder postear que tienen un programa 50-50. En este programa, pueden ustedes poner que tienen una cotización para tantas personas, y pueden ya empezar a ganar dinero, sin que estén dados de alta. Una, la agencia que les ayuda, ellos hacen toda la cotización, se las mandan a ustedes, y si se logra vender, se van a una comisión 50-50. Como ustedes ven, pues, ustedes pueden estar ganando desde el primer día, desde el primer cliente, desde el primer interesado, entonces, pues, también, de esa parte van a empezar a recuperar su inversión, sin que en lo que ustedes están capacitando, y en lo que ustedes están dando de alta con los proveedores o con el SAP. Entonces, es algo muy importante que ustedes puedan tener, pues, este retorno de inversión, lo más pronto posible. Asimismo, se les dan infografías, como en la central de imágenes, como central de videos, también les entregamos un acceso para que ustedes puedan entrar a toda esta información. Es muy importante porque a veces necesitan los viajeros, pues, tener como una cierta información pequeña, no todo, pues, como Wikipedia, ¿no? Que todo, no, 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 son cosas muy importantes, muy específicas, de algún destino, para que ellos se puedan dar una idea, qué es lo que hay en, no sé, en Argentina, en México, en, no sé, en algún pueblo mágico, etc. Y ya estas infografías ya vienen editadas, ya vienen, este, con toda la información, ya vienen con colores, ya vienen con imágenes, entonces, ustedes tampoco ya se pierden el tiempo en realizar esto, ya viene con ustedes, ya los viene incluido, entonces, pues, ya solamente es por tener, como ya les había comentado. El directorio turístico, ¿qué es el directorio turístico? El directorio turístico es, también les viene incluido, es un amplio directorio en el cual, pues, ustedes pueden entrar y verificar todos los proveedores que hay. Ojo, nosotros les enseñamos en el centro de capacitación, quienes ya están aprobados por TRAVEO, con este, con contratos ya firmados, pero eso no quiere decir que ustedes nada más se puedan casar con ellos, no, pero ya es bajo su responsabilidad, porque, pues, aquí ya es un amplio, son bastantes, son más de 100 proveedores, son más de 100, este, mayoristas, en los que ustedes pueden entrar para verlo de una camioneta, etc., pero esto ya no viene, pues, ya es como bajo su responsabilidad, se puede decir, pero ustedes también se les entrega esta herramienta de trabajo para en cualquier momento, pues, puedan ustedes leerlo, este, verificarlo, y también poder llamar sin ningún problema y poder contratar los servicios de estos operadores. Renta vacacional familia TRAVEO, pues, bueno, es también algo muy importante esta parte, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta de que mucha familia TRAVEO tenía departamentos, tenía casas diferentes a nivel nacional, en playas, en ciudades, que tenía renta de autos, renta de camionetas, BIDI, Uber, entonces lo que hicimos es plasmar todas estas personas, toda esta familia TRAVEO que tenía pues esta renta, y poner un área en donde pudieran, pudieran pues ofrecer sus servicios. Ustedes también lo pueden hacer, si tienen, no sé, una renta de cualquier cosa, ustedes pueden entrar también en este, pues, en este espacio, y pues pueden incrementar sus ventas, y también tener la seguridad de ustedes, que si les rentan una camioneta a la familia TRAVEO, pues, igual van a tener la tranquilidad de que va a ser un mejor servicio, y que siempre van a estar al pendiente de su depósito, y sus viajes, entonces también esta es muy buena opción, para los que quieran tener más ingresos, y tengan una propiedad de TSE, pues aquí puedan tener este mayor, pues, ingresos aparte de vender sus propios viajes, también ustedes pueden tener pues la oportunidad, de que la familia TRAVEO, pues puedan ofrecer sus propiedades. Bueno, también aquí, este, algo que no se ve mucho, pero, es el club de socios, ¿qué es el club de socios? Es una página de, de Facebook, en la cual, pues, ustedes van a estar dados de alta, como, este, bueno, directores o socios, es una página de Facebook, donde les vamos a enseñar, todo, este, pues, les vamos a compartir, no sé si tenemos capacitaciones, si tenemos algún evento, si tenemos algún evento de algún mayorista, si tenemos, no sé, este, algún FAM, que esto es muy importante, ahorita se los voy a comentar, algún FAM, van a estar siempre, siempre, este, pues, ahí al pendiente de, de esta, de esta, pues, toda esta información, entonces, esto en el club de socios, también van a estar dados de alta, van a tener también, pues, el apoyo de todos los frabeos, si tienen alguna duda, alguna situación, pues, también la van a tener, sin ningún problema, así mismo, ustedes van a tener, este, un, pues, por ejemplo, WhatsApp, y Telegram, en los cuales, pues, van a tener la posibilidad, ya sea por su región, van a estar dados de alta, en esos WhatsApp, y van a tener, pues, asistencia personalizada, que, ¿qué quiere decir? Que ustedes van a estar, este, siempre al pendiente, de estos WhatsApp, si tienen alguna duda, también la van a poder postear, sin ningún problema, ajá, atención a clientes, ¿qué significa atención a clientes? Es 24-7, ¿qué es 24-7? Es que, de verdad, nosotros vivimos, en los campos, y ustedes van a tener, la oportunidad, y no sé si tienen alguna duda, a las 11 de la noche, nosotros los vamos a apoyar, sin ningún problema, porque, pues, nosotros vivimos aquí, entonces, nosotros nos damos a la tarea, de que ustedes siempre estén, informados, si tienen alguna duda, si tienen alguna situación, no sé, alguna duda diferente, pues, nosotros los vamos a atender, sin ningún problema, aquí, en el Estado de México, en Querétaro, entonces, es algo muy importante, esta ayuda 24-7, porque, pues, siempre los vamos a estar, respaldando, un sábado, un domingo, un 24 de diciembre, un 25, siempre van a tener, pues, alguien que los apoye, sin ningún problema, también les van, ya viene incluido, un centro de capacitación, de bodas, este centro de capacitación, de bodas, es muy importante, porque, porque ya es adicional, que les quiero decir, ya viene incluido, pero nosotros, ya tenemos, este centro de capacitación, para que se, puedan certificar, en diferentes, hoteles, por ejemplo, les enseñamos, qué hoteles, les pueden ayudar, y qué hoteles, los certifican, para que ustedes puedan, vender destinos de bodas, es algo muy importante, y es algo muy, donde, pues, se gana súper bien, porque, pues, van a tener más de 50 mil pesos, estas, este, estas bodas, entonces, ustedes, si se capacitan, si se, si se especializan, en vender bodas, la verdad es que les va a ir súper bien, está súper padre, pueden ir a los hoteles, a certificarse, a capacitarse, de cómo vender una boda, de con quiénes van a, van a certificarse, entonces, es algo muy padre, si ustedes se dedican a esto, van a, pues, a viajar también, van a conocer, van a, van a ganar mucho más dinero, entonces, también hay un centro de capacitación adicional, para que ustedes puedan, tener esta posibilidad, y capacitarse, sin ningún problema, en este, en estas bodas de Steam. 14, bueno, pues, aquí, eso también es algo muy importante, porque también les vamos a entregar, grupos de Facebook, ¿qué quiere decir los grupos de Facebook? Nosotros, vean, como Praveo, nos encargamos de realizar grupos de Facebook, de que los haya seguidores, entonces, en estos grupos de Facebook, ustedes también pueden portear sus tours, sus viajes, sus promociones, sus páginas de, de Facebook, su contenido, entonces, estas personas, pues, ustedes van a sumar, van a portear en estos diferentes grupos, y, pues, obviamente, van a empezar a tener más seguidores, porque se van a viralizar, van a tener la oportunidad, de que tengan a ustedes, pues, más de mil, dos mil, tres mil, diez mil seguidores, para que ustedes tengan la oportunidad, de poder vender más, de poder, que tengan un alcance mayor, a, a, a sus promociones, o a sus tours. como les comentaba, si van a tener, pues, una ayuda, de, de WhatsApp, de Telegram, ustedes van a estar adentro de esta, de estos WhatsApp, y de estos grupos de WhatsApp, para que en cualquier momento, también, los frabeos, también, les ayudan mucho, si, por ejemplo, no, nosotros no les contestamos, en el minuto, hay una persona, siempre, una franquicia, que siempre está como al pendiente, de, yo, mira, yo sé esta información, y siempre se están comunicando, y es, también es algo muy importante, porque también se están comunicando, no sé, las promociones que haya, que tenga un operador, alguna, no sé, algún flyer, alguna publicidad, etc., también se los pueden mandar por aquí. Ok, bueno, como les decía, ¿qué son los famos? No sé, más adelante, también, si lo vayan a, a puntualizar, los famos, como les decía, son viajes de familiarización, es algo muy importante, porque en estos famos, nos invitan las diferentes cadenas hoteleras, para podernos capacitar en sus hoteles, es decir, que nosotros podemos capacitarnos, en un hotel cuatro diamantes, en un hotel cinco diamantes, etc., nos invitan, por una mínima cantidad, ajá, entonces, nosotros siempre vamos, no importa si tienes un día, en la franquicia, no importa si no has vendido, por ejemplo, no sé, en un mes, nosotros nos invitan, y les damos la invitación, como para ver, ustedes siempre tienen que estar, como muy al pendiente del club de socios, para que, pues, si ustedes quieren ir, nada más ponen sus datos, y pueden ir a cualquier destino, entonces, acabamos de ir a un hotel cuatro diamantes, ahí en Cancún, en el Hotel Santos, y pues, nos recibieron de maravilla, nos llevaron a las tirolesas, a las cuatro motos, entonces, todo esto, pues, nos ayuda para capacitarnos, como agencia de viajes, como para, pues, empezar a vender, para empezar a tener, pues, publicidad para este hotel, y la verdad es que, pues, nos cobran nada, o sea, yo creo que, nada, es una cuota de recuperación, para las propinas, y pues, se pueden ustedes, verificar el hotel, estar en el hotel, en la alberca, no, si nos dan una capacitación, de un día, pero nos enseñan, todo lo que, lo que es un, un hotel cuatro diamantes, entonces, pues, también por esa parte, ustedes pueden recuperar su inversión, viajando, no nada más van a, van a recuperar su inversión, vendiendo, sino ya vendiéndose a estos fans, yéndose a los, fans de los operadores, también nos invitan, a los fans de, para que nos capaciten en bodas, vamos a conocer, vamos a verificar, vamos a tomar fotos, y pues, la verdad también, pues, tan solo un viaje como este, por personas, son como 20 mil pesos, porque es un hotel cuatro diamantes, todo incluido, cuatro días, entonces, los traslados también están incluidos, entonces, también es algo muy importante, que ustedes pueden verificar, que pues, si ustedes también tienen la agencia, pues, ustedes también se pueden ir, pues, le podemos llamar gratis, a un, a un hotel como este, sí, de todas maneras, yo estoy a sus órdenes, mi nombre es Joseline González, y si quieren, o sea, alguna duda, pues, sobre mi experiencia, también, de tener una agencia de viajes, yo la adquirí en mayo de 2018, y pues, la verdad, me ha ido, pues, bien, o sea, a pesar de la pandemia, pues, sí he tenido ventas, me gustan mucho las excursiones, yo las hago, entonces, pues, si tienen alguna duda, pues, sin ningún problema, pueden tomar mis datos. Sí, permítanme. Bueno, pues, vamos a verificar las, las preguntas. Permítanme. No sé si tengan alguna duda, alguna duda aparte de, de la que ya habíamos visto. Vamos a ver. vamos a verificar las dudas que no están. Y si ustedes nos enseñan a cargar toda la información en nuestra página web, sí, exactamente, hay uno, nosotros trabajamos con un operador, bueno, con un operador de la página, en la cual les van a enseñar cómo cargar, pues, todo esta, pues, toda esta información ya viene cargada desde el principio, pero si ustedes quieren modificarle, realizar alguna situación, sin ningún problema. Entonces, este, también hay videos en los cuales les van a enseñar esta situación. Creo que ya les respondieron las dudas. Sí, pues, bueno, ya veo que nuestros compañeros les resolvieron, pues, las dudas que tienen. Sí, dice aquí, se paga una comisión adicional a los proveedores, no, nosotros no pagamos comisión a ellos, ellos nos tienen que pagar una comisión por hacerle las ventas, pues, nosotros no tenemos que pagar ninguna comisión, lo único que sí tenemos que hacer, y claro, es una inversión de los 45,999, al día de hoy, más un, este, bueno, cada año solamente es una renovación de contrato de 500 pesos, pero solamente es por año, y su hosting y su dominio, que eso siempre, pues, siempre tenemos que pagarlo cuando queremos estar, en internet desde 3,650, es los únicos pagos que pueden, que tienen que realizar. No sé si tengan alguna otra duda. Ok, perfecto, no sé si se encuentra Tano ahí. No, creo que ya no. Pues, bueno, entonces. Gracias, perdón, tengo un ligero problema con la cámara, pero quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, ya les hiciste mención de la oferta del mes, que justo termina, pero recuerden que tenemos este sistema donde con mil pesos pueden apartar, y posteriormente dar a bonos, o incluso realizar pagos en una parte con tarjeta de crédito y otra en efectivo, eso también es funcional. La gran ventaja es que están apartando el precio del mes, y esto también les va a dar el beneficio de poder adquirir, pues más rápido su agencia de viajes, ¿verdad? Si ya están ustedes en este momento con alguna, acérquense, que es la presentación en cada, para que puedan realizar tanto el apartado como la compra. Nosotros vamos a estar muy felices de tenerlos formando parte de la familia Farabeo muy pronto. Y también por ahí, si aún no cuentan con un asesor, les dejamos nuestros datos de contacto a través del chat. Sí, a partir de mañana sube mil pesos la franquicia. Eso ya es como regla general, cada mes sube mil pesos. Por aquí a través del chat dejaron los datos de contacto a los chicos para que se puedan comunicar, o incluso si ustedes también quieren dejarnos su número adelante, con toda confianza, y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Agradecer también el tiempo que nos regalaron el día de hoy. El día de hoy tuvimos a Tano, que regularmente ya casi no está en las pláticas, pero que en todo momento está muy pendiente del negocio. Mi nombre es Esmeralda Huerta, por cierto, soy la gerente de ventas en Farabeo, y también me va a dar muchísimo gusto el poder platicar con todos y cada uno de ustedes. También por ahí los vi bastante participativos. Adelante, Tano, ya vimos que prendiste tu cámara. Sí, gracias, me quedé que entró. Esmeralda es un poco humilde, dice que es la gerente de ventas, y la realidad es que ella es la gerente general de la organización. Tenemos ahí un día muy complicado con el cierre de mes, generalmente es ella la quien abre el evento y quien da la mayoría de las veces esta plática. Y hoy entré ya de nini a apoyar de último momento, así que me dio mucho gusto a todos que estén con nosotros. Gracias, Esme, por haberte sumado. Gracias, Jocelyn, por la plática. Y gracias a todos que nos dedicaron su tiempo. Recuerden que tenemos la modalidad paguitos. La modalidad paguitos significa que pagan mil pesos si no tienen la cantidad total. Y con estos mil pesos prácticamente el negocio queda congelado y podrán ir pagando su negocio en el tiempo que lo requieran. No hay cuotas, no hay fechas de pago, simplemente apartan y en eso sí, cuando liquidan podrán recibir su negocio. Otro punto muy importante es, recuerden que tenemos también, que pueden pagar la franquicia con cualquier tarjeta de crédito a 18 y 24 meses con intereses. Entonces, espero que ahora sí ya no haya más dudas, o no les haya metido más inquietudes. Gracias a todos por su tiempo y espero que de esta plática, pues mañana la franquicia FRAVEO haya crecido aún mucho más en familia. Entonces, les mando un abrazo y muchísimas gracias. Ahí veo que están llegando un par de preguntas. Eh... Dice, depende de lo que se... Sí, de hecho, todas las agencias pueden armar paquetes propios o podemos armar paquetes a la medida con las cosas de todos los proveedores. Al final del día, nosotros les vamos a enseñar de dónde sale el hotel en Cancún, de dónde sale el hotel en Colombia, de dónde sale el avión a Turquía, de dónde sale el avión a Rusia, de dónde sale la excursión a Xochemilco, y ustedes lo pueden empaquetar o ya agarrar empaquetadas las cosas. Pues muy bien, ahí también ya nos ponían como comercial. Los invitamos a entrar a triple W. www.santocuervo.com. Es un hotel que ya es de la franquicia. Justo el campus Querétaro está frente al hotel. Ahí se encuentra Esmeralda con prácticamente la mayoría grande del equipo. Este, y los invitamos también a que nos visiten al hotel. Es un hotel que ustedes tienen precio preferencial. Es un hotel boutique de lujo, pero que para los frabeos tienen un precio bastante bajo para que puedan armar excursiones, para que se puedan ir de vacaciones. Y el precio en verdad es muy bajo para ustedes al ser frabeos. Entonces, muchas gracias y les mando un fuerte abrazo. Me encanta que ya muchos de los que están en la práctica ya están escribiendo, ya están con los asesores, ya siendo, apartando sus franquicias o comprando sus franquicias. Así que, muchas gracias y les mando un abrazo. Hasta luego. Gracias.